Hola tántricos, ¿cómo están? Les habla Sarai Román de Tantra en Colombia y hoy desde Natal Brasil vamos a hacer este video hablando sobre las indicaciones para que los hombres tengan mejor regulación en su eyaculación. La primera, deben de conocer un poco más de su anatomía, la fisiología y de su sistema nervioso, porque la eyaculación y el orgasmo suceden en dos sistemas nerviosos diferentes. La eyaculación es un sistema mecánico, entonces ahí funciona el sistema simpático y la eyaculación es un sistema involuntario y allí funciona el sistema parasimpático. Entonces lo que deben aprender los hombres es a ser conscientes de esta diferencia y que una cosa se puede vivir aparte o las dos se pueden vivir al mismo tiempo. Es muy importante que tengan esa conciencia. Dos, mantener una excelente nutrición y buena actividad física y cuando digo actividad física no solamente es ir al gimnasio, nadar, montar bicicleta, que yo sé que algunos lo hacen, sino ser conscientes de la fortaleza del piso pélvico. En este punto hay que tener un poco de cuidado porque muchos hombres tensan mucho el piso pélvico y no lo relajan. Y adivinen dónde sucede el control y la regulación cuando ustedes lo relajan. Es muy importante aprender a relajar tanto la parte del pene como la parte del ano para que ustedes puedan regular esta eyaculación. Lo otro, combinar esta tensión y relajación del piso pélvico con ejercicios de respiración porque si ustedes respiran muy rápido pues van a tener una eyaculación mucho más rápida pero si aprenden también a abrir el piso pélvico, a relajar sus esfínteres y a respirar de una forma pausada y regulada seguramente pasa a demorarte mucho más. Otra cosa aquí es no tener expectativas. Si empiezas a tener como mucho estrés o miedo que vas a eyacular y a preocuparte, primero pierdes tu conexión corporal y eso va a hacer que pierdas erección y segundo vas a quedar frustrado y seguramente tu pareja se va a dar cuenta. Otra cosa muy importante es practicar y cómo practicas pues haciéndote el autotoque erótico amoroso o la llamada masturbación. Debes de practicar mucho haciendo ejercicios de respiración, de movimiento y de conciencia corporal, de regulación de la respiración. Hay que practicar mucho, 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 mucho y también practicarlo sin necesariamente eyacular para que tu cuerpo empiece a acostumbrarse a la regulación cuando tú relajas tu piso pélvico. Otra cosa que yo les mando a mis clientes es que cuenten el número de penetraciones. Esto lo que hace es que tú vas a ser más consciente de en qué número de penetración tú llegas al punto máximo. Por ejemplo, si tú tienes una relación sexual y después de 20 penetraciones ya eyaculaste, entonces trata de hacer en una posición 18, en otra posición otra 18 y en otra posición otra 18. Cambiar de posición cuando estás teniendo relaciones sexuales también sirve mucho y esta alternativa también la puedes hacer cuando te masturbas. No usar el mismo tipo de toque cuando te masturbas y también ser consciente cuántas veces te tocas, cuántas veces tú haces la manipulación en tu pene hasta que eyacules y cada vez empieza a regularla. Otra cosa es mucho amor propio, mucha relajación, tómatela suave, tómate tu vida sexual como un juego porque si empezamos a frustrarnos y a sentirnos culpables, a no hablar de ello con nuestras parejas, entonces vamos a pasar un mal rato. Espero que practiques. Cualquier pregunta por favor contáctame a tantraincolombia.com o a la página web www.sarairomantantra.com y asiste a nuestros próximos eventos mixtos que vamos a tener en Bogotá, Cali y Medellín, entonces muy atento a nuestras redes. Un beso y espero que mejoren mucho y que regulen mucho y que tengan muchos organismos. Chao.